Ven, ¿qué tienes en tu mano? Un ratón con mis dientes. ¿Un ratón con tus dientes? A ver tu diente. A ver tu boca. ¿Y te dolió mucho? No. ¿Y cómo te lo quitaste? Yo hice como enojada y después... ¿Como enojada? Ajá y después se sacó. ¿Se salió? ¿No? ¿Tú estabas enojada? Sí, porque mi papi tiró mis cosas para mi Easy Bake. ¿Dónde están tus cosas de tu Easy Bake? En una basura. ¿Papi los tiró? Sí. ¿Papi dijo que tú no lo puedes agarrar? ¿Por qué? Porque yo no tomé mis cosas. ¿Porque no te comiste tu gelatina? ¿Estás triste? No. Abre tu boca. ¿Y qué vas a hacer con tu diente? Poner abajo de mi almohada para la copia media. ¿La hada de dientes? La hada de dientes. O el ratón también. En México es ratón. En Estados Unidos es una hada. Sí, sí, sí. ¿Y en dónde vas a poner el diente? Abajo de mi almohada. ¿Y en dónde vas a poner el ratón? ¿Y en dónde vas a poner el ratón? No, no. ¿Qué es el papi? ¿Qué es esto? Pon a... A saber de tu cachata. ¿Y en dónde vas a poner el ratón? ¡Ay! ¡Yuck! Con dos dedos. Con dos dedos. Este. ¿Por qué? So, you can see a background. ¡Ay, mi hija! Mi hija! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Cómo es este? ¿Sí? ¿Este dientes? Sí. ¡Pero a background! Luis, ¿qué hace Luis Ronaldo? ¿Qué está bien? Pon todo el ratón. ¡Pero! ¿Qué hace Luis Ronaldo? ¡Se lo ratón! ¡Pero a ver! ¿Pero qué está en la foto? ¿No tienes cuántos años, mijo? Cuatro. Cuatro y Fernanda tiene cuantos años? Dos? Cinco. 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 Hijo, este mes es... México. No, este mes es... Mayo. Mayo. ¿Mande? Mayo. ¿Cuál día? Mayo. ¿Cuál día? Dije, Mayo. ¿Quieres una colita en tu cabello? Sí. Como Tony. Fernanda, vejame... Mata una foto. Espérate.